Sí, porque todos necesitamos a alguien y tú lo sabes, son arcángeles, Emi y Nico estilo sucio, otra historia más para contarte, tú sabrás que necesitas, dime. Mira, tres historias, sí, sobre un papel que mi corazón late para amarte, te busco, te añoro y te necesito. Hoy escribo en mi diario otra página y te necesito, besos que piden mi interior para aliviar mis nervios, busco compañía en esta triste soledad, busco conocerte, amarte, encontrarte y así conversar. La verdad es que no controlo mis impulsos cuando te veo a lo lejos, imaginando un mundo lleno de reflejos, tu cara, tu piel, tu sonrisa, mis tentas azules de mar, ilusiones que muchos divisan. Siento calma en el ambiente cuando mi mente está presente, oigo voces, nada es normal, situación real para aquellos que sientan el sentimiento de amar, son ilusiones, escritas en mis folios, tú en mis visiones, películas en mi cabeza. Y al final esa tía pasaba de mi jeta, por un pavo de cordón de oro y pinta de chuleta, por todo lo entiendo, sin cada gesto intento ser correcto, sin cada mensaje que os escribo su sincero nunca miento. La verdad por delante, nunca fui falso, supe soportar los golpes y ahora descanso en este asfalto, tranquilo y sin prisa haré brillar tus ojos. A todos aquellos y aquellas que se sientan flojos, situaciones difíciles a las que siempre hice frente, buscando cariño con mi gente, pero no suficiente. El daño es grave, profundo, supe vencer el miedo y te vuelvo a necesitar otra vez, en este juego. Siento que ya no estás, entiendo que ya, que ya no te tengo y detengo sin más. Los dulces recuerdos se echan a volar, te siento tan lejos porque ya no estás. Yo, yo, te siento cerca pero sé que estás muy lejos, siento que me falta el aire y voy perdiendo los reflejos. Viejos sentimientos, pensamientos son perplejos, no manejo lo que siento, solo pienso que me alejo. Si estoy a solas pienso en ti, si estoy sin ti, yo pienso en mí, soy un MC sin porvenir, porque te quiero. ¿Tú qué me vienes a decir? Si no lo puedes resistir, solamente sabéis fingir, yo soy sincero. Pero, la realidad es que si tienes nunca luchas, si no luchas nunca tienes, nunca aprendes y no escuchas. La soledad no es estar solo, solo es cuando vives bien y piensas que lo tienes todo y de algún modo. Tú me necesitas, yo te necesito, sabes que el dolor es requisito y la necesidad un mito. Cuando encuentras lo que quieres nunca quieres que se pierda, si pierdes lo que tienes sientes esto. Siento que ya no estás, entiendo que ya, que ya no te tengo y retengo sin más. Los dulces recuerdos se echan a volar, te siento tan lejos porque ya no estás. Donido por el castigo que tu amor me ha infringido, psicopasivo, frente a un silencio hecho mi mejor amigo desconocido. Quedé al arrancarte de mis brazos, atando cabos, vi mi derrota, dejaste mi corazón hecho pedazos. Cinco años, mucho daño, siempre el mismo engaño, cosa que no merezco pues darte y todo por nuestro sueño necesitado. Fui arrastrado como un perro y me avergüenzo de ver que todo lo que vi se desvaneció en un momento. Hasta dar salida al odio que me impuse, derramar demasiadas lágrimas por aquello que quise. Hasta entonces pesadillas atroces tuve cada noche, no saber mi fallo como hombre es mi reproche. Pero mi vida ha dado un vuelco y por fin tengo estrella, desvela mis sueños siguiendo de cada paso mi huella. Aquella que recompuso el intruso que me dejó en desuso, iluso afronta esta vida puta queriendo ganar del pulso. Viendo incluso que la distancia era un muro, escucho cada noche en mi ventana tu susurro. Tu amor puro que dudo de alguien más por mí, tanto sufrío, tanto perdí, quedaría todo por ti. Llevo heridas arrastradas desde un pasado oscuro, acudo día tras día al hundimiento de mi futuro, absurdo. Siento necesidad del cariciar de tus manos, te amo y te lloro solo, entre folios rotos yo te necesito. Qué triste es pensar, cómo se nos fue, y sin darnos cuenta lo echamos todo a perder. Solo una verdad, se queda en ese amor, y mientras tú sigues sin saber cuánto te amé. Siento que ya no estás, entiendo que ya, que ya no te tengo y retengo sin más, Los dulces recuerdos que te van a adorar, te siento tan lejos porque ya no estás. Mi vida ha sido, tu vida fui, mi vida ha sido y yo lo fui. Y qué triste es pensar, cómo se nos fue, y sin darnos cuenta lo echamos todo a perder. Solo una verdad, se queda en mi ser amor, y mientras tú sigues sin saber cuánto te amé. Y solo una verdad, se queda en mi ser, y mientras tú sigues sin saber cuánto te amé. Mi vida ha sido, tu vida fui, yo lo fui. Mi vida ha sido, tu vida fui, yo lo 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 fui. Mi vida ha sido, tu vida fui, yo lo 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 fui.